Hola Andrés, que me ha dejado esta guitarra. He venido en el avión y he podido colar el bombo, pero la guitarra no. Estación en dos manos. Me veo un poco así rojo. Tipo Suki Flum. Tipo Suki Flum. Tipo Suki Flum. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.